Bienvenidos a Alta Definición, una serie web para el espectador del siglo 21 y dedicada al análisis, discusión y mucho chacoteo del cine. El principal objetivo de Alta Definición es disfrutar de las películas, pero con un poquitito más de contexto. En este vídeo voy a analizar una película bizarra, que digo bizarra, bizarrísima. Se llama Hereditary, aunque en Latinoamérica se conoce con el horrible nombre de El Legado del Diablo. ¡Qué asco! Siempre que veo los avances de una película y dicen que es lo mejor del mundo, no puedo evitar sentirme un poco escéptico. Y eso precisamente me sucedió con Hereditary, a la que han calificado como la película más aterradora desde El Exorcista de 1973. El problema con todo esto es que luego se crean expectativas que no se pueden satisfacer y uno termina de ver la película y se siente bastante decepcionado. Y esto sucede en Hereditary, a la que no considero una mala película para nada, pero su ritmo pausado y su final podrían decepcionar a muchos. Cuando llegué a la sala de cine donde vi Hereditary me sorprendió muchísimo ver que estaba casi llena y eso creó una función de medianoche. Aunque, al terminar la proyección, una persona literalmente se levantó de la butaca y le preguntó a gritos a los demás, ¿alguno de ustedes realmente disfrutó la película o solo yo la encontré asquerosamente aburrida? Y la verdad es que yo sí disfruté la película y también me llevé un par de muy buenos sustos. Pero entiendo muy bien que esta película no es para el gran público, acostumbrado a un tipo de películas de terror más genérico, es decir, con música macabra, jumpscares o exabruptos y un ritmo mucho más acelerado. Cosas que definitivamente no encontraremos en esta película. El legado del diablo nos cuenta la historia de la familia Graham y de cómo cada uno de los miembros de esta familia supera la muerte de la matriarca, la señora Ellen. Durante el funeral, su hija Annie, interpretada magistralmente por Toni Collette, revela lo difícil que fue convivir con ella durante los últimos días de su vida, pues la señora Ellen sufría de varios problemas mentales. Al mismo tiempo, Annie debe lidiar con la depresión de sus hijos por la muerte de la abuela. Peter, un típico adolescente bastante mamón y con un problemilla ahí de adicción a la marihuana. Y Charlie, una jovencita que estaba muy apegada a su abuela y que cierto desorden genético no sólo le da una apariencia rara, también le da cierto comportamiento errático que da miedo nada más con verla. Annie es una artista de las miniaturas y como buen artista utiliza el arte para lidiar con sus sentimientos. Es a través de sus miniaturas que podemos entender cierto tipo de comportamientos raros que ella y su madre tenían, como por ejemplo, que la abuela solía darle el pecho a su nieta, así de pinche raro. También nos enteramos que papá de Annie murió de anorexia y que su hermano esquizofrénico cometió suicidio. En el segundo acto de la película, la tragedia vuelve a sacudir a la familia Graham, lo que recrudece todavía más la tensa situación familiar. Es en este acto donde se introducen los elementos sobrenaturales de la historia, porque sí, sí los tiene. Y esto hace la trama mucho más confusa, lo que en mi muy humilde opinión es muy interesante, pues empezamos a cuestionar qué es verdad y qué elementos pudieran estar sucediendo solamente en la imaginación de los personajes. Y es que no hay que olvidar que los desórdenes mentales también son hereditarios. Por ahí se comienza a barajar el nombre de Toni Collette para los Oscars del 2019. Pero dudo mucho que la academia vaya a sucumbir por esta actuación tan poco convencional y por una película tan rara. Hereditary es el primer largometraje del joven cineasta Ari Aster, quien ha sorprendido al mundo con una serie de cortometrajes muy poco convencionales sobre los retorcidas que pueden llegar a ser las relaciones familiares. Aster se dio a conocer en el 2011 con el incómodo cortometraje The Strange Things About the Johnsons o El extraño caso de la familia Johnson disponible en YouTube. Este cortometraje trata sobre un hijo que bulea a su padre y la extraña relación que hay entre ellos dos. También destacan Boo, que trata de los extraños acontecimientos que le suceden a un hombre antes de ir a visitar a su madre enferma. Pero sobre todo destacan Munchenson, un corto sobre este síndrome donde podemos ver la cruel relación que una mujer desarrolla hacia su hijo que está pronto a irse a la universidad. Y todo esto en un tono digno de una película de Pixar. Yo aplaudo el guión de Ari Aster no sólo por idear esas escenas tan tan pero tan macabras dignas de una pesadilla o escribir esas escenas donde es evidente la atención familiar. También aplaudo su habilidad por esconder ese gran secreto familiar que hacen que muchas de las situaciones que los personajes experimentaron durante la película cobren sentido. En general se podría decir que Hereditary es una obra maestra del terror psicológico. Es decir, ese tipo de terror que centra su atención en los temores, culpas, creencias y supersticiones de sus personajes. Por eso yo colocaría a Hereditary junto a la altura del Babadoc, está detrás de ti la bruja y tal vez junto al gran clásico el bebé de Rosemary. Pero eso sí, no es una película común. Así que vela bajo tu propio riesgo. Si tienes otras críticas recién saliditas del horno suscríbete al canal y no se te olvide comentar el vídeo, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.